¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Hoy estamos aquí para hablar de Battlefield 2042. El lanzamiento global va a ser dentro de dos días, el próximo día 19. Vamos a hablar de todo y de los tres primeros parches que va a recibir Battlefield 2042, porque sí hay tres parches en el camino. El primero llega el llamado día 1, es decir, el mismo día 19. Justo en el lanzamiento para todos habrá un parche para arreglar algunos fallos del juego. Bien, vamos a entrar en detalles con esas cosas ahora, aunque no hay muchos detalles y específicamente los que voy a mencionar no se sabe si llegará en este día 1 o en el siguiente parche que será 10 días después y el siguiente parche será 25 días después, los llamados día 1, día 10 y día 25 son después del lanzamiento, ¿vale? Con tanto desde el 19 como día 1, el día 29 habrá otro parche y después el siguiente llegará en diciembre. ¡Vamos al lío! Señores y señores, Battlefield 2042. La verdad es una de las experiencias más divertidas de Battlefield que vais a probar en vuestra vida. Yo me lo estoy pasando como un enano y para el que no se ha enterado me he pegado como que 50 horas ya casi en directo entre Xbox y PC jugando tanto en Xbox Series X como en este caso en PC. Un error que noté jugando es que de vez en cuando me daban lagazos. Estos lagazos me salía el icono rojo que me indicaba que eran del servidor. Ese fallo ya ha sido identificado. De hecho, si os metéis a jugar ahora os sale una advertencia. Estaba provocado por la granada sensora, ¿vale? Una granada sensora, algo tan estúpido como un dispositivo de los equipamientos, del reconocimiento que tú te puedes poner aquí en el equipo esta granadita que la han quitado ahora mismo que ahora mismo no se puede escoger ni sale. Es simplemente una granada sensora, tan fácil como eso. Tú cogías el sensor, lo lanzabas y al lanzarlo tanta gente marcaba tanta gente en el mapa de viejo tiempo que causaba lag en los servidores. Durante los últimos dos días hemos sufrido partidas en los servidores con muchísimo lag y algunos estábamos ahora diciendo ¿Cómo no han podido tener mantenimiento los servidores, reiniciarlos? En ella han mirado los servidores y han dicho ¿Coño, si están bien? Pues debe de ser un fallo del juego. Y efectivamente, los causaba los sensores de movimiento que tenían algunos personajes como Casper y que se podían poner con todos. Es un tipo de granada que se puede poner, la lanza se detecta a la gente. Eso lo han quitado. Y esa es una de las grandes noticias que tiene Battlefield 2042 y es que este año la comunicación está siendo perfecta, estupenda, constante y al momento, a diferencia de en años anteriores. Por ejemplo, el primer día jugué con el señor Dozer, así lo llaman, que es Spinoza y su escudo estaba rotísimo. Eras prácticamente inmortal. Cuando llevabas el escudo no te podían matar prácticamente ni con explosivos ni con nada y te cargabas a todo el mundo. Me hicieron una racha de 27 bajas cuerpo a cuerpo solo con el escudo. Así que lo que hicieron es, al momento, quitarlo y hasta hoy mismo no han vuelto a meter el escudo y el nerfeo que le han puesto es que ya le afectan los explosivos cuando te explotan por detrás y por los lados y también que te mueves más lento girando con el escudo para que te den la oportunidad de matarte. De todas maneras, mi recomendación es que si encontráis a alguien que lo lleve cuando viene corriendo hacia vosotros dispararle a los pies. Un tip de listos. Bien, aparte de esto, más cosas que tiene el juego. Pequeños bugs que van a ser arreglados. De vez en cuando y solo cuando utilizas a esta especialista Sundanza del traje aéreo si te matas o te matan no hay cuenta atrás para ser revivido. Es decir, te quedas en el estado de muerto esperando a que te revivan indefinidamente. Eso va a ser arreglado también dentro de nada. Así que es un pequeño bug que ocurre solo con esta especialista. Con el resto no ocurre y ocurre muy de vez en cuando. A mí en 40-50 horas de juego me ha pasado tan solo tres veces. Tres veces me ha ocurrido. Ha sido muy molesto. En Xbox se puede redesplegar. Así que puedes volver a redesplegarte. Ya está. Si te pasa en PC o en PlayStation te tienes que salir de la partida y volver a entrar. Eso se está arreglando. Aparte de ello, errores que hay. Errores menores. Hay errores menores como los vehículos. Por ejemplo, los Hovercraft. Estos, las lanchas. Ya lo habréis visto en muchos sitios. Es muy curioso lo de las lanchas estas porque es un pequeño bug bastante gracioso y bastante divertido en el que puedes con el ventilador dándole a tope trepar por las paredes. No sé si tenía por aquí yo algún gameplay grabado por aquí en el que se veía y era bastante brutal. Se veía brutalísimo. No sé si era en este o en otro. Aquí está correcto. Aquí lo veis. Estaba uno conduciéndolo y estábamos trepando un rascacielos y yo mientras tanto aquí en la torreta aquí matando y lo dicho una chetada que también va a ser corregido o algo irreal que es gracioso que es un bug del juego simplemente y que pues bueno si consigues empotrarte contra un edificio pueden subir en vertical. Y aparte de estas cosas el balanceo de armas. El balanceo de armas es una de las cosas que más entre comillas están diciendo. Si os fijáis aquí en las armas que yo más utilizo esto es la nota o la meta que está llevando todo el mundo ahora. Fijarse como tengo la PP Bison o PP-29 es un subfusil la tengo ya con tres maestrías indicadas cada maestría por las estrellitas. Esto es lo bueno de las armas. Cada puntito bronce, plata, oro hasta diamantes te indican el nivel de maestría que tienes con el arma y cuánto has usado dicha arma. Y si os fijáis en los subfusiles ahora mismo son la meta. ¿Por qué? Son mucho más tienen mucha más precisión que los fusiles de asalto. En teoría los fusiles de asalto tienen la misma precisión o más pero tienen un spread muy alto. Es decir, que cuando tú metes un full auto las balas se van a todos los lados menos estás apuntando a distancias largas. Entonces, los subfusiles no les pasa eso y son más precisos y por eso los está utilizando todo el mundo porque irónicamente se mata mejor con un subfusil que con un fusil de asalto. Ya ha dicho Florian de Dice que está trabajando en ello y que lo están mirando ya para arreglar el spread tanto en las armas que ocurren estas como la de Battlefield 3 y Bad Company 2 en Portal en casi todas las armas de rifles de asalto pues ocurre lo mismo. Tú disparas un full auto alguno y las balas tienen mucho spread y se van porque no están bien balanceadas las armas. Pues van a balancear todos los rifles de asalto para que su manejo sea más fácil e idéntico al de los subfusiles y se podrá pues jugar con ellos de forma decente. El resto de armas están bastante bien balanceadas. Las hay más potentes menos potentes con más retroceso o menos retroceso según sus accesorios pero las que suelen ser más potentes tienen menos balas en el cargador cada uno tiene sus pros y sus contras y lo que es el gameplay en sí está muy balanceado. En cuanto a skins hay una gran diversidad de skins para las armas que se pueden ir desbloqueando los accesorios y demás que no ha habido ningún tipo de pega en esto y lo que es la jugabilidad y todo va estupenda. Yo llevo lo insisto yo me lo estoy pasando como un niño chico las maestrías que te las puedes ir equipando aquí en tu ficha de jugador para que la gente vea lo pro que eres manejando tal vehículo tal arma cuando les matas y que les salga ahí tu ficha y les intimidas un poquito con tu nivel y con todo y lo que puedes ir desbloqueando. Alguna de las preguntas más grandes de la gente es ¿puedo combinar trajes? ¿puedes combinar trajes perfectamente? O sea puedes ponerte un conjunto de uniforme completo o si no te gusta lo puedes cambiar te puedes poner por ejemplo azul y si os fijáis yo me estoy dejando la cabeza el casco o le puedo cambiar la gorra los puedes combinar a tu gusto todos los trajes y demás que se van desbloqueando y van a llegar muchísimos más skins y demás tanto gratis en los pases de la temporada como en la sección tienda que ahora mismo está cerrada. Y uno de los principales problemas que está nos dando la gente es la estabilidad los FPS bien esto es porque estamos hablando de que en Battlefield 2042 los mapas tienen un tamaño que es entre 2 y 3 veces más grandes que en Battlefield 5 así que si te iba bien Battlefield 5 y notas que no te va tan bien Battlefield 2042 es porque los mapas son prácticamente 2 o 3 veces más grandes y porque hay 128 jugadores en las partidas cosa que no pasa en Play 4 y demás ¿qué es lo que ocurre? pues por ejemplo a mi para que os sois una casa yo tengo un i9 9i 900k con 32 gigas de RAM dedicados y una RTX 3090 jugando en Ultra el juego me va según el mapa entre los 60 y los 90 FPS y cuando llega el tornado la tormenta de la lluvia me baja a 50-60 un jugador que quiera jugar en Ultra con un PC menos potente pues le va a pegar un bajón de FPS es bastante brutal porque no va a poder con ello sin embargo yo por ejemplo si me pongo toda la calidad gráfica en bajo me va 100 FPS constantes siempre el juego o sea que es una una auténtica maravilla como se ve y como se nota y todo y la diferencia gráfica que hay entre el nivel Ultra y el nivel bajo apenas es imperceptible no te darías ni cuenta si ahora mismo yo empiezo a subir los vídeos y no os digo que la calidad gráfica la he bajado abajo ni os dais cuenta en los vídeos o sea que podéis aprovechar todo eso en materia de FPS se han salido nuevos drivers de Nvidia hoy para mejorar la estabilidad del juego y que a todos los que no tengan gráficas RTX de Nvidia os vaya mejor y además una nueva función que ha sacado Nvidia para activarla necesitáis el GeForce Experience vale esto es muy importante lo que voy a decir ahora para aquellos que tengan problemas de estabilidad y PCs menos potentes y gráficas más antiguas y lo que tienes que hacer es abrir el GeForce Experience no sé si me abrirá porque a mí pues de vez en cuando me abre otras veces no me abre vale pero básicamente lo que tienes que hacer es habilitar lo que viene a ser las funciones experimentales de la Nvidia GeForce Experience dentro de la ruedecita hay un manual muy bonito que han ido publicando y en el que os da una opción de escalado que lo hace automáticamente el programa no es en el juego que lo que os hace es multiplicaros por dos los FPS para que os vaya más fluido el juego con el nuevo DLSS tenéis que entrar en el panel del control de Nvidia esto si os lo puedo mostrar vale es muy sencillo y en controlar la configuración 3D aquí está escalado de imagen y lo tenéis que dejar en activado una vez que lo activáis aplicáis reiniceáis vuestro PC y lo que vais a hacer esto es que cada vez que habréis un juego compatible que ya hay más de 10 juegos comparatibles entre ellos Battlefield 2042 y por ejemplo tu resolución es de 1920 va a bajar la escala al 50% sin que tú lo notes es como si hubieras estado jugando en 1012 en 720 en vez de 1080 te va a ir mucho mejor de FPS y tú gráficamente no vas a notar nada lo vas a notar como si siguieras a 1080 y esto se hace directamente habilitando las funciones experimentales que se encuentran en la ruedecita de vuestro GeForce Experience aquí arriba y luego veréis aquí imagen escalada y podéis seleccionar la resolución vuestra de vuestro monitor y en función de cual sea automáticamente cuando entréis al juego si le dais al botón optimizar os va a optimizar vuestro juego para que esto sea compatible y de esta manera tengáis más FPS jugando tanto a Battlefield como a otros muchos otros juegos sin que vosotros visualmente notéis nada esta función la han probado algunas personas y dicen que les ha mejorado bastante otra función también que dicen para mejorar los FPS es pasar y activar el DirectX 12 que por defecto el juego viene con DirectX 11 si activáis el DirectX 12 vale esto atención se hace también lo podéis ganar más estabilidad y más FPS y que os vaya mucho mejor de rendimiento al juego aquellos que no van se hace a través de en PC en documentos en consolas esto no se puede hacer vais a la carpeta de Battlefield 2042 vais a settings y vais a aquí al perfil le dais a abrir con bloc de notas aceptáis edición buscar siguiente y lo que hacéis aquí directamente es DirectX buscáis o DRX no se como vendrá no me acuerdo ahora mismo lo cambié yo el otro día por ejemplo para activarlo o DirectX en fin os buscáis aquí manualmente no me acuerdo como viene la opción vale hay una opción de DirectX aquí está mira DX12 en Ablet y marcáis de 0 a 1 lo activáis y listo ya se ejecuta el juego directamente en DirectX 12 le dais a guardar el archivo fuera si veis que no os va bien pues lo volvéis a poner en 0 para que sigáis con DirectX 11 haciendo esto guardáis y cerráis en vuestro perfil directamente se os activa el DirectX 12 en el juego haciendo que el juego vaya mucho mejor irónicamente ganas más FPS y más estabilidad con DirectX 12 esto lo digo para todos aquellos que tengáis algún tipo de problema con el juego y lo dicho todo lo que son estos pequeños bugs que hay actualmente en el juego lo que es el manejo de las armas que lo están readaptando están trabajando en ello y los pequeños fallos que están descubriendo en este Early Access los están solventando muy rápido y esa es la última parte que quería ir y es que este año a diferencia de otros hay una cuenta especializada de Battlefield en Twitter que se llama Comunicación Directa de Battlefield algo que llevan prometiendo muchos años y que es una cuenta que está bastante de tiempo activa donde van todos los fallos que se van reportando del juego en los foros oficiales los van corrigiendo y van informando de que están trabajando en ellos y apenas en pocas horas los van corrigiendo y esto es lo mejor que han hecho para la comunidad de Battlefield en muchos años informarnos directamente de que están automáticamente corrigiendo las cosas que fallos hay que son conscientes de ellos y cuando los van a arreglar y lo dicho hay muchos rumores sobre este primer parche del día 19 algunos dicen que va a pesar 50 gigas cosa que es imposible porque el propio juego en PC pesa 50 gigas y en Xbox Series X pesa 25 porque yo me lo descargo en los dos sitios o sea no puede ser un parche tan grande como el juego eso para empezar será un parche pequeñito para corregir estos pequeños cualquier pequeño error que hayan detectado cualquier pequeño bug algunos otros bugs que hay en el juego pues por ejemplo algunas personas han reportado que a veces las balas no les entran a mi no me ha pasado lo que si me ha pasado son las hitbox pero no de los personajes porque ya han dicho que por ejemplo esto es muy importante cada personaje en función de su aspecto y grosor no es lo mismo la hitbox de Spinoza que es un personaje más grande que la de este por ejemplo que la de McKay o que la de esta señorita a más pequeño sea el personaje más pequeño de su hitbox y a más grande sea más atención más fácil es darle vale es decir no es lo mismo tener un cabezón como este como el de Spinoza o con el casco cuando se le desbloqueen los cascos que luego tienen ahí algunos cascos bastante molones por ejemplo el de la cabeza si le pones este casco que la hitbox a la cabeza va a ser mucho más grande que si le dejas ir el casco que va a ser más difícil darle vale cada personaje tiene su propia hitbox eso es muy importante pero si es verdad que hay a veces algunas piedras o bordillos en los mapas que tu disparas y parece que la bala aunque tu estas viendo un enemigo rebota en la nieve en la piedra en la esto y es porque tu no lo ves pero la hitbox está un poco más elevada del terreno en algunas zonas concretas en algunas pequeñas piedras que os podéis encontrar por ahí cables de alta tensión que resisten balazos cosas así por el estilo y ya está que eso son pequeños errores menores que están corrigiendo comparado con Battlefield 5 Battlefield 4 Battlefield 1 en su lanzamiento este juego tiene menos bugs eso es al menos que las versiones anteriores al menos los que yo me he encontrado porque yo teniendo mi PC de la NASA los errores que me he encontrado en directo han sido muy pequeños apenas me han ocurrido alguno de vez en cuando lo he dicho tres o cuatro contados lo que si me han ocurrido es que he ido dos craseos que me han mandado al escritorio en 40 horas jugadas algunas otras personas con equipos inferiores al mío han dicho que les ha llegado a crasear incluso una vez cada dos horas a cada uno eso también lo están investigando y lo parchearán y lo dicho son tres parches el primero llegará el día 19 es decir dentro de dos días con el lanzamiento del juego entonces tendremos notas del parche y os podré decir que han arreglado en concreto y que han mejorado en concreto y demás el segundo parche del día 10 está destinado también a arreglar cosas y el tercero del día a los 25 días es de calidad de contenido del parche en el que seguramente pues editen los modos de juego y demás os recuerdo que en Battlefield 2042 se puede jugar aquí en guerra total a los dos principales modos de juego que vienen a ser en servidores oficiales únicamente conquista y avance el resto de modos están todos en Battlefield Portal en Battlefield Portal aquí directamente o lo creas tú la partida o los demás te encontrarás todos los demás servidores ya sea asalto in deathmatch maestro armero hardcore zombies todo tipo de servidores y que hay buscador de servidores donde puedes hacer un filtro por región dependiendo de si esté tu continente por nombre etc pero no hay un filtro ahora mismo todavía para buscar partida por mapa específico y demás aunque es fácil porque es que se ven aquí los mapas directamente y tú ya lo vas buscando y te metes y te lo ponen te lo especifican en el título y lo puedes filtrar aquí por conquista por asalto personalizado etc incluso seguir y añadir servidores a favoritos para que sea mucho más fácil encontrarlos o crear el tuyo que ya sabéis como se hace que ya os he hecho bastantes vídeos y luego aparte está Hazard Zone Hazard Zone es un casa aparte Hazard Zone para mí necesita sí que necesita muchísimo trabajo no se siente un Battle Royale no se siente como Darkoff se siente un modo raro si es de supervivencia se siente muy intenso tal vez demasiado molaría que hubieran menos IA y más jugadores que pueden ser 32 personas quitaran a toda la IA y fueran 64 personas por ejemplo o fueran 100 personas y ya sería un Battle Royale entonces ya sería Hazard Zone un Battle Royale vale si quitaran a toda la IA y metieran personas sería un Battle Royale y no un survival extraño y hay un gran problema que tiene Hazard Zone y es que en Hazard Zone te puedes encontrar un Callout para pedir vehículo como puedes hacer en el multijugador y te puede caer un coche un Jeep con torreta y en Hazard Zone cuando se viene un equipo con un Jeep con torreta lo que hacen es ir a velocidad máxima dando vueltas en círculos y el cartillero de la torreta te dispara y con 4 ráfagas te ha destrozado todo el equipo y te ha matado y eso está muy chetado eso está muy chetado y yo creo que un coche con torreta no pertenecería a un tipo de juego como este porque está muy desbalanceado y el equipo que se lo encuentre y hay muchos equipos que van directamente a buscarlos es que te joden la partida y te destruyen aparte de la sensación de recompensa que tú obtienes jugando a Hazard Zone es nada solo es ganas y consigues simplemente dinero para coger más equipamiento para la siguiente partida y ir más chetado no hay una sensación de victoria o una recompensa como coño has ganado ahí en grande además te pone lo que te pone es extracción has extraído con éxito y te dan dinero si todavía eso serviera para desbloquear skins o cosas así pues todavía Hazard Zone para mí no me convence es lo único que no me convence Battlefield Portal es una experiencia maravillosa y os recuerdo a todos ahora mismo en Battlefield Portal solo si dais a buscar aquí en los servidores oficiales ganáis experiencia para desbloquear armas y accesorios si jugáis en servidores ahora mismo normales ahora mismo no se consigue experiencia en los servidores custom de ninguna forma por culpa de esta gentuza que ha creado granjas de bots para matar bots aún siguen ahí creyendo que suben de nivel pero no suben ya de nivel esto ya lo corrigieron en cuanto lo vieron están trabajando para que no pueda crear la gente granja de bots porque descubrieron que matando a bots subían de experiencia así que la gente empezó a crear servidores personalizados en los que se podían meter 5 contra 120 bots y los 120 bots con 1 de vida así que básicamente con una bala matabas a 1 es como si llevar chetos y así te sales de una partida con 500 kills y subes 20 niveles de golpe y desbloqueas un montón de cosas y eso lo están capando ahora mismo y por eso no se puede sacar experiencia en portal imagino que para el día 19 eso estará corregido y cuando el juego se lance el día 19 ya podré crear yo otra vez mi servidor de Tison TV en asalto o en conquista para que os metáis todos a jugar con nosotros por lo demás el juego va bastante bien en fin estas son mis impresiones de todo lo que necesitáis saber ahora mismo cuando tengamos notas específicas del parcho lo haremos saber porque ahora mismo especular con lo que van a parchear o no todos son especulaciones hasta que publiquen la lista de cosas que van a ajustar y cambiar y demás os mantendremos informados pero vaya de momento ya no me estáis viendo a mí o sea yo lo directamente o sea estamos a día 17 y creo que llevo en directo no sé cuántas me ponía 134 horas llevo en directo está siendo un mes de viciada padre besos besos hermosos espero que os haya gustado el vídeo dejen su like y suscríbanse para más información un mes la toma y la otra como la otra es y solo fue oh